Pero por favor, atienda las recomendaciones de las autoridades, ya que la lluvia continuará esta semana. Así que le recomendamos también estar prevenido para no mojarse. La época de invierno continúa manifestándose en todo el territorio, y de acuerdo a los pronósticos, esta semana no será la excepción, ya que las lluvias y la humedad en el ambiente continuarán afectando varias regiones. Respecto al pronóstico, continúa la entrada de humedad del mar Caribe, la predominancia del viento norte un poco acelerada aquí en la ciudad capital, lluvias con actividad eléctrica en regiones de la franja transversal del norte, departamentos que están en Caribe y la región sur del país. Con respecto al fenómeno polvos del Sahara que se esperaba se manifestara estos primeros días de julio, expertos concluyen que las partículas en el ambiente son escasas. Con respecto al polvo del Sahara, se continúa monitoreando, hasta el momento ninguna estación de observación de productos meteorológicos, de incilúmenes, localizadas en barrios, esquipulas, a capas, coban, no han registrado dicho polvo, aunque pudieran haber algunas partículas ya muy leves en el ambiente. Expertos explican que este fenómeno se debe por la presencia de finas partículas de arena provenientes del desierto del Sahara, ubicado en el continente africano que viajan a través del mar, favorecidos por el viento. Telediario Información Actual Hacemos una pausa esta mañana aquí en Telediario al amanecer. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual.